Y ahora es que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora siento ganas de abrazarte Y mi corazón llorarte Para que hagas lo que quieras Yo que no daría por tenerte Por siempre hasta la muerte He enamorado de ti Yo que no daría por tenerte Imaginando el semente Haciéndote muy feliz Y ahora que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Y ahora siento ganas de abrazarte Y mi corazón llorarte Para que hagas lo que quieras Yo que no daría por tenerte Yo que no daría por tenerte Hoy siempre hasta la muerte He enamorado de ti Yo que no daría por tenerte Imaginando el semente Haciéndote muy feliz Yo que no daría por tenerte Yo que no daría por tenerte Imaginando el semente Imaginando el semente Imaginando el semente Haciéndote muy feliz Tome y Portugal Es la pasión Yo que no daría por tenerte Hoy en lo que nos dé He enamorado de ti Y ahora que yo siento Y ahora que yo siento Y aunque yo siento Y aunque yo siento Y ahora que yo siento Y si aún no doy Tome y yo solo Y si aún no doy Y ahora que yo siento Sigue, 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 ¡sabor! Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo Y que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Descúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme la voz como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis seres que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Es mi amor Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Descúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme la voz como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis seres que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Es mi amor No me importo a él Y la pared ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!